¿Qué tal amigos de mi canal de YouTube? Sean bienvenidos una vez más, ya los tenía bastante abandonados, pero el día de hoy estamos aquí para comentar dos puntos sumamente importantes en esta temporada 2020-2021 y tengo un invitado de lujo, un invitado español. Nos brincamos el charco hasta Europa y tenemos con nosotros para comentar los puntos de los octavos de final de ida de la Champions a Mateo Páramo. Mateo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación a mi canal. Hola Santi, muchísimas gracias a ti por invitarme y es un placer hablar de fútbol con gente que le gusta el fútbol y nada, hablar y a tope. Muchas gracias por la invitación a ti. No, gracias por aceptar Mateo. Pues para los que no conocen a Mateo, es un joven español que se dedica también un poco a esto de los medios relacionados un poco más al tema del fútbol. Tiene su canal de TikTok, su cuenta también a través de Instagram. Recientemente acaba de llegar a los 100 mil seguidores. Muchas felicidades por eso, Mateo. ¿Y desde dónde nos acompañas? Desde la Ciudad de Madrid, ¿verdad? Sí, desde la Ciudad de Madrid, desde la capital, donde es Real Madrid, mi equipo. Sí, desde la bella Ciudad de Madrid. A ver cuándo puedo estar por ahí de vuelta y nos vamos a tomar unas más, un buen queso manchego y un ibérico. Sí, sí. Cuando vengas, ya sabes, estás invitado y nos tomamos lo que haga falta. Hacemos el tour del Bernabéu, lo que quieras. Pues sí, como ya lo mencionaste, Mateo, ¿qué te parece si empezamos hablando un poco de eso, de tu equipo, del Real Madrid, del rendimiento que tuvieron en la Champions? Este partido difícil contra el Atalanta en Bérgamo. Difícil no porque el equipo de Bérgamo sea una potencia en Mundial de Clubes, sino por las ausencias que tenía el Madrid, ¿no? Claro, efectivamente. Sobre todo, como dices, por las grandes ausencias que tenía el Real Madrid, prácticamente sus tres mejores jugadores, Sergio Ramos, Karim Benzema y sus dos mejores jugadores a día de hoy quizás serían esos, estaban lesionados junto a Kroos y Modric. Sí, entonces creo que a pesar de la expulsión de la tarjeta roja al Atalanta, que eso obviamente favoreció al Madrid y le dio chance para poder llevarse la victoria luego con un jugador menos en la Atalanta, creo que a pesar de eso las bajas sí que le hicieron daño al Madrid. Sí, me gustaría tocar el tema sobre eso, Mateo, sobre la expulsión. Como tú ya lo mencionas, benefició al Madrid, pero no por culpa del Madrid, sino por a lo mejor una injusticia arbitral o a lo mejor una imprudencia de la Atalanta. Lo vimos, esa entrada que le hace Freuler sobre Fernand Mendy, una oportunidad manifiesta de gol porque se iba de cara al arco. Si bien no es una entrada tan dura, no es una entrada que en el medio campo se hubiera sancionado con una expulsión, pero tenemos que tomar en cuenta el punto de la zona doxo, como tú lo mencionaste en tu canal de TikTok. Hay una zona específica en la que las faltas se cobran o se sancionan de una diferente manera, ¿no? Sí, y con respecto a esto, quería decir que yo en cuanto vi la falta de primeras en directo en el partido, yo dije, pienso que la tarjeta roja igual es un poco rigurosa, porque quizá no estaba tan, a lo mejor, cerca del área, etc. Pero luego me metí a investigar, porque yo no soy experto en temas arbitrales, pero me gusta entender el fútbol y entender estos temas. Entonces me metí un poco a investigar y me fijé en lo de la zona doxo, que es la zona esta que hay en el área, y luego hasta casi en medio del campo, un poco más atrás del área grande, y resulta que cualquier jugada que se dé ahí, mientras sea el último jugador el que haga la falta, se va a sancionar con tarjeta roja. Y si vemos la imagen parada, la falta que ya hace Fernand Mendy, se ve que si no le llega a hacer la falta, Fernand Mendy podría encarar solo contra el portero y sería ocasión manifiesta de gol. Es ocasión manifiesta de gol, y ahí lo que no cuenta es la dureza, la rudeza con la que entra la falta, sino la zona. Justamente esa zona no importa qué tan duro o qué tan flojo vaya esa patada. En lo personal me parecía que la de Freuler no es una patada que se sancionaría con roja en cualquier otra parte del campo, a excepción de esa. Total, totalmente de acuerdo contigo. Ya como te digo, yo en directo dije, quizá es muy rigurosa, es muy rigurosa la tarjeta roja. Pero luego me metí a investigarlo más y dije, es que es así el reglamento. Así es el reglamento. Y ya hablando un poco más del partido, 1-0 para el Madrid, se lleva la ventaja, se lleva el gol de visitante, de Isco jugando casi como delantero, jugando como si fuera un media punta, más bien el Madrid jugó sin delantero centro, algo que no se veía desde hace muchísimos años, probablemente desde la época de Guti. Sí, 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 totalmente. Yo creo que ese partido fue de los mejores de Isco esta temporada, seguro, y de las últimas dos temporadas puede ser que también haya sido de los mejores, pese a que pienso que Isco no está en su mejor momento físico y mental en el Real Madrid. Y lo que comentabas de la Atalanta, la victoria importante, de hecho yo creo que si no se hubiese marcado este gol, el Real Madrid lo tendría muy complicado para ganar, porque tendría que ganar sí o sí, porque el empate no le valdría aquí en Madrid. Entonces fue muy importante ese gol y creo que le da mucho chance para poder pasar la eliminatoria, gracias a ese gol. Sí, creo que tiene ya la ventaja el Madrid, al menos en porcentajes de probabilidades de pasar, pero ¿qué sensaciones te quedan a ti como aficionado merengue? Una victoria de 1 por 0 teniendo una superioridad numérica durante 73 minutos del partido. ¿Te parece que el 1-0 era suficiente o pudo haber hecho más el Madrid? No, no, sin duda me queda ese sabor de boca de, joete, teníamos que haber matado la eliminatoria antes, quizá un 2-0 mínimo, un 3-0 ya hubiese sido bestial para la vuelta, pero me queda ese sabor agridulce de podríamos haber matado la eliminatoria, no la aprovechamos y la podemos pagar porque la Atalanta es el segundo equipo más goleador en el último año después del Bayern de Múnich. Sí, Atalanta es una máquina goleadora, le cuesta un poco en defensa, pero en goles tanto Duván Zapata como Luis Muriel, pero ahora para la vuelta tendrán de regreso a Benzema, Valverde, Hazard, Ramos, Militado, Marcelo, Odriozola, entonces regresa prácticamente toda la plantilla, pero bueno, eso lo platicaremos en el otro video, Mateo. ¿Qué te parece si vamos al otro gigante de España, al Barcelona, que se enfrentaba en casa por haber clasificado en el Bombo 2, iniciaban en el Camp Nou frente a un París que vino a ponerlos en su lugar? Creo que los aficionados culés estaban un poco subiéndose a la nube, confiando en el equipo porque tenían ciertas victorias en Liga, pero se les olvidaba que enfrente iban a tener a un Mbappé en modo monstruoso, a Icardi, a Moïse Kinn. ¿Qué te pareció esa goleada del París 4x1 al Barça? Sí, como dices, yo creo que los aficionados del Barça estaban en cierto modo demasiado subidos, incluso para bien, porque llevaban buena racha de victorias en Liga, ¿no? Creo que habían ganado los últimos, no sé si 5 o 6 partidos, no sé, ahora mismo la estadística, pero claro, vino Mbappé, vino la Champions League, vino un equipo muy, muy, muy serio, como es el París Saint-Germain, y pese a la baja de Neymar Junior, pues les puso en su sitio. Sí, les puso en su sitio, y creo que el París se vio sumamente equilibrado en todas las líneas. El Barça empezó jugando muy bien, anota el primer gol de penal, y si no era de penal me parece que por otra vía hubiese llegado el primer gol, pero a partir del empate el París se crece con Berratti jugando en un modo bestial, Leandro Paredes también, este París está sumamente equilibrado, y tiene amplias posibilidades de conquistar esta orejona, ¿no? Sí, exactamente, es justo lo que iba a comentar ahora, que en el partido este, Berratti creo que fue después de Mbappé, obviamente, porque metió el hacktrip, creo que Berratti se echó el equipo a la espalda, hizo un auténtico partidazo y dio una masterclass de cómo tiene que jugar un centrocampista. Así que sin duda sí, y lo que comentabas del equilibrio en el París Saint-Germain, yo veo este año, si tengo que decir tres favoritos para la Champions League, yo metería sin duda al París Saint-Germain ahí, Pochettino, Mbappé está en un nivel de madurez bestial, Neymar Jr., Berratti, yo creo que son, están ahí, en la terna. Sí, y eso que sin Neymar, como lo mencionas, y también sin Ángel Di María, Pochettino les vino creo que como anillo al dedo porque es una plantilla sumamente latina, hay mucho brasileño, hay mucho argentino, y todos los otros jugadores franceses como que se han acoplado muy bien a Pochettino, que es un entrenador ganador, lo hizo muy bien con Tottenham, incluso llevándolos a una final de Champions. Sí, totalmente, yo opino lo mismo, Pochettino es un entrenador espectacular, me parece de los mejores del mundo, yo creo que ahora mismo estaría en el top 5 del mundo sin poner ningún orden, y le ha venido como anillo al dedo al París Endermen porque es un equipo que ya estaba montado y necesitaba esa estructura que le dio Pochettino al Tottenham para llevarlo a la final de la Champions, yo creo que a Pochettino le ha venido, vamos, perfecto, y ya te digo, le pongo ahí, le pongo ahí. En la terna de tus candidatos a ganar la Champions. Y ahora justo con lo de, bueno, lo del Barcelona, pues es una tristeza el rendimiento en defensa y en ataque que prácticamente no hicieron nada, fueron anulados por completo en ese partido, pero quiero destacar dos puntos, una comparación que sé que te intriga mucho entre el jugador que marcó un hat-trick ese día y el otro jugador noruego que le anota dos goles al Sevilla llevándose la victoria del Borussia Dortmund 3-2. Erling Haaland contra Kylian Mbappé, tres goles, uno frente al Barcelona, dos goles y una asistencia el otro frente al Sevilla. ¿A quién te llevas para tu Real Madrid? Porque sabemos que Florentino tiene para invertir y lo necesitan, al menos a alguno de los dos. Sí, yo creo que todos los puntos, si tocamos todos los puntos, yo creo que para mí indican que el fichaje para la temporada que viene, para el Real Madrid, va a ser Erling Braut Haaland. Por saldo, es decir, por salario al mes, es más factible fichar a Haaland que fichar a Mbappé. Por salario, en cuanto a total de fichaje, Haaland es más barato ahora mismo que Kylian Mbappé, sobre todo porque está en un club vendedor, como es el Borussia Dortmund, y Mbappé, el PSG, no lo quiere soltar ni de broma. Y sin duda, yo creo que yo ficharía también a Haaland para el Madrid. ¿Por qué? O sea, a ver, me surge mucho esa curiosidad. Yo sé que tú eres un enamorado del Seaborg, como tú le llamas, pero es que creo que el Madrid necesita más un poco un creador antes que un definidor, porque me parece que Benzema todavía te puede rendir dos o tres años más y te puede rendir a un mejor nivel si tiene alguien que le esté dando balones constantemente, un compañero como lo fue Cristiano Ronaldo en su momento, no necesariamente un delantero killer. Totalmente. Ahora que lo haces, esa comparación con Cristiano Ronaldo, yo comparo mucho a Cristiano Ronaldo, que se me entienda allí, entre comillas, y salvando las distancias. Comparo sobre todo la mentalidad, incluso en la forma goleadora, en lo goleador que es a Erling Haaland con Cristiano Ronaldo, porque sin duda algo tiene Haaland es lo goleador. Y como creo que el Real Madrid ahora mismo necesita sobre todo gol, creo que le puede aportar más gol al Real Madrid y Haaland que Mbappé. Es verdad lo que dice es que Mbappé también da muchísimas, muchísimas asistencias, y eso quizá Haaland ahí no tanto. O sea, es como que Mbappé está más equilibrado en cuanto a goles y asistencias, y Haaland se destaca muchísimo por los goles y asistencias, pues tampoco destaca tanto. Y en ese aspecto yo creo que Benzema cuando estaba Cristiano Ronaldo en el Real Madrid era un muy buen complemento de Cristiano Ronaldo. Entonces ahora si metemos a Haaland, que sería como esa especie de Cristiano Ronaldo, salvando las distancias, creo que puede nutrir tanto Benzema a Haaland y Haaland a Benzema en esa terna, o sea, en ese aspecto de asistencias y goles. Y puede nutrir Benzema de muchas asistencias, como ya hizo con Cristiano, ahora lo haría con Haaland. Lo que está claro es que cualquiera de los dos le serviría muchísimo al Real Madrid, pero está muy complicado llevarte a los dos, porque he escuchado a muchos que se lleven a Benzema y a Haaland, yo creo que Florentino sí lo puede hacer yo personalmente, llevarte esos dos fichajes que no te van a soltar a ninguno de los dos por menos de 150 millones de euros, algo así, está muy complicado. Sí, yo creo, o sea, yo lo, si me preguntas ahora mismo, imposible. Es imposible de que el Real Madrid traiga a los dos. Pero te digo el Real Madrid y te digo cualquier equipo, o sea, cualquier equipo, ninguno va a querer, o sea, ninguno va a querer, no, obviamente todos lo quieren, pero ninguno va a poder fichar a Haaland y a Mbappé y aparte creo que los jugadores no van a querer jugar juntos. Ya dijo Haaland al final del partido del Sevilla, yo me motivé mirando el hack-trick de Mbappé y lo dijo tal cual Haaland, entonces no creo que estén hechos para jugar en un mismo equipo. Así que yo creo que no, ni el Real Madrid ni ningún equipo y creo que Mbappé va a renovar con el PSG y creo que Haaland va a venir este verano al Madrid. No me lo has preguntado, pero yo levanto ahí mis pronósticos. Pues habrá que ver este verano, pero sí, lo de Erling Haaland es para destacar. 18 goles en sus primeros 13 partidos de Champions League. Te voy a poner la comparación de los otros grandes futbolistas. ¿Cuántos partidos les tomó llegar a 18 goles en Champions? A Haaland le tomó 13 partidos únicamente, a Messi 35, es casi tres veces más, y a Cristiano Ronaldo 54 partidos. Es una cifra impresionante y que te define lo claro que es Erling Haaland de cara al arco. No te falla ninguna de derecha, de izquierda, rematando en cabeza. Y aparte de todo, que es sumamente alto, es muy veloz y se lleva muy fácil a los defensas. Sí, sí, de hecho es de los jugadores, en comparación, es de los más veloces de toda Europa, de los futbolistas más rápidos desde el mundo, pese a la altura. Entonces, es que es una estadística que ha dicho que es brutal. O sea, que lleven más goles que Cristiano y que Messi, es que es una cosa de locos, es una puta locura. O sea, si sigue así, es que le superaría, pero lo veo ya... O sea, es que si se mantiene ese nivel Haaland, estaríamos hablando ya de los mejores de la historia. Entonces, veremos a ver si se mantiene, pero sería una bestialidad. Esperemos que sí se pueda mantener. Yo tengo una cierta confianza en que sí lo puedo hacer, porque si te han notado 18 goles con el Salzburgo y con el Borussia Dortmund, que son defensas que van a ser superiores a sus compañeros de equipo, etc. No me quiero imaginar cuando llegue eventualmente al Real Madrid o al Manchester City o a cualquier otro equipo top, la cantidad de balones que va a recibir por partido y la eficiencia que tiene el noruego para anotar goles. Sí, sí. Santi, muy buen punto ese, porque es lo que dices. Está en el Borussia, está en el Salzburgo. O sea, está en el Salzburgo y imagínate si vienen equipos más dominantes en los partidos, tanto en Europa como en sus ligas, que son el Real Madrid, el Manchester City y con jugadores infinitamente mejores como pueden ser Gundogan, Sterling, De Bruyne, O'Kroos, Modric, etc. Entonces, imagínate a Haaland juntarlo con esos jugadores. Pues es ya una bomba. Nos espera un buen futuro y creo que va a ser una buena rivalidad también la de Haaland con Mbappé y Mateo. Pasando a los otros partidos, sorprendente lo que sucedió en estos octavos de final de ida. Siete de los ocho visitantes ganaron. Solamente un local pudo aprovecharse de su ventaja como local, ganando el Porto contra la Juventus. Todos los demás los visitantes ganaron. Ya lo mencionamos, el Barcelona, el Real Madrid, el Chelsea venciendo al Atlético, el Borussia Dortmund. ¿A qué se debe esto? ¿Tiene un peso importante el que no haya gente en los estadios? Sí, justamente eso es lo que estaba pensando. Yo creo que tiene mucho peso el en el que no haya gente en el estadio porque obviamente el calor, el calor del ambiente aquí, sobre todo en la Champions, se multiplica por tres con respecto a las ligas. Entonces creo que sí que tiene mucha repercusión el público en los estadios locales. Y claro, los que jugaron ahora fuera de casa son los que quedaron primeros de grupo, que a priori en teoría son mejores al haber quedado primeros de grupo. Entonces, si le sumas eso y también le sumas lo de que no hay público, creo que no, estaría ya ahí la explicación. Sí, pero aún así siete de ocho visitantes me parece una suma excesiva. Es algo que nunca antes había sucedido. Creo que 20 años antes que no sucedía algo así en Champions League. Siete de los ocho visitantes. Y bueno, esto fue nuestro análisis de la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Ya lo mencionamos. Haaland y Mbappé como principales figuras. Mateo, te agradezco muchísimo por haber participado aquí en mi canal de YouTube. Y los esperamos en unos cuantos días para analizar también lo que será la vuelta de estos octavos de final. Mateo, muchas gracias. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias por invitarme. Y nos vemos en el próximo vídeo que estaremos analizando la vuelta de los octavos. Muchas gracias por invitarme y cuando quieras estoy aquí.